esta alabanza se llama con un gusto placentero si me equivoco en algunas estrofas discúlpenme porque la vista me falla mucho y no veo como las alabanzas ya son muy viejitas algunas ya están muy borradas las letras y ya no puedo ver muy bien con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando levántense pues hermanos dejen el pesado sueño vamos siguiendo los pasos a jesús el nazareno vamos siguiendo los pasos a jesús el nazareno hermanos con grande amor el tiempo no hay que perder demos gracias al señor que nos dejó amanecer demos gracias al señor que nos dejó amanecer con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que reluciente este el día el sol quiere ya apuntar hermanos ave maría vamos pues a caminar hermanos ave maría vamos pues a caminar sigiéndole pues los pasos a jesús el nazareno y a todos nuestros trabajos serán alegría y consuelo y todos nuestros trabajos serán alegría y consuelo vamos pues a sus espaldas su tiempo vamos siguiendo que llegando a su morada tendremos total reposo que llegando a su morada tendremos total reposo con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando vamos vamos pues a caminar con penitente dolor vamos vamos a desagraviar aquel divino pastor vamos a desagraviar aquel divino pastor vamos queridos hermanos haciendo nuestra jornada viendo el fruto que sacamos de aquella pasión sagrada viendo el fruto que sacamos de aquella pasión sagrada con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando hagan intención llevemos en nuestro hombro ya la cruz y con eso imitaremos a nuestro padre jesús y con eso imitaremos a nuestro padre jesús vamos vamos caminando con la más feliz victoria a ese ser onipotente pidamos misericordia con un gusto placentero con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando ya estamos en la jornada que es el lugar de reuniones donde el pecador se alista con penitente dolor donde el pecador se alista con penitente dolor ya llegamos al descanso donde gracias el creador porque la mano divina hoy convida al pecador porque la mano divina hoy convida al pecador ya llegamos a la loma donde es la preparación para llevar más coronas pidamosle pues perdón para llevar más coronas pidamosle pues perdón con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús el nazareno él es el que nos va guiando que jesús el nazareno él es el que nos va guiando perdón pues hermano hermano pidamos con devoción ahora que juntos estamos perdón por amor de Dios ahora que juntos estamos perdón por amor de Dios demos gracias al Señor con un amor generoso que ya vamos a llegar a ese santuario glorioso que ya vamos a llegar a ese santuario glorioso con un gusto placentero con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando oigan los tristes clamores que nos muestra esta campana que a todos los pecadores y penitente nos llama vamos vamos pues hermanos vamos hermanos a entrar ese santuario glorioso vamos a desagraviar a ese nazareno hermoso con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús el nazareno él es el que nos va guiando que jesús el nazareno él es el que nos va guiando ya por la gracia de dios estamos en su presencia digamos en alta voz penitencia, penitencia digamos en alta voz penitencia, penitencia con un gusto placentero vamos vamos caminando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret él es el que nos va guiando que jesús de nazaret de la casa lejos de la casa de la casa y este es el que nos va guiando es que es la casa que debes de la casa la casa